Saludos artistas, sean bienvenidos a mi canal, pónganse cómodos y disfruten de este tutorial que seguramente les va a ayudar en el futuro. Lo que vamos a hablar hoy es de una herramienta que tiene Blender desde hace muchos años, pero que además se puede modificar para que puedas tener Blender más completo a la hora de modelar. En este vídeo te voy a comentar cómo configurar los Macup, incluso cómo traerte tus propios Macup y además cómo funciona la herramienta de Macup y para qué es. Hay muchas personas que no saben cómo se utiliza para que puedas saber cómo va a quedar tu pieza a la hora de trabajar con ella sin necesidad de estar haciendo render a cada momento. Para no irnos muy lejos, vamos a la pestaña donde podemos encontrar los Macup. Tenemos el estudio y el Macup. Vamos a centrarnos en el tema del Macup. Tenemos varias opciones donde podemos ir a hacer clic y nuestra figura se va presentando de una manera iluminada, como si fuera un render a tiempo real. No es un render porque es como si fuera una especie de capa que tiene ya la iluminación generada, pero podemos intentar ver cómo se nos puede quedar nuestra geometría. Si has visto los tutoriales míos de geometría y de topología, va siempre de la mano porque una buena topología está correcta, hace que tu forma se vea adecuadamente, pero en ciertos puntos de tu geometría no te va a permitir visualizar cómo se está proyectando tu geometría en una escena iluminada. Ahora, Blender ya te muestra, te entrega una cantidad de opciones interesantes para que veas cómo tu geometría se comporta. En este caso vamos a hacerlo con Susanne y vamos con Control 1 para darle sus divisiones a un nivel y así lo vemos mucho mejor. Si pueden visualizar, ven que esta geometría presenta unas curvas bastante bien definidas con este Macup, pero todo esto se puede cambiar. El Macup también tiene una opción que te permite atravesar esta forma o esta figura para que veas cómo se te pueden quedar los cristales. Presionas aquí en esta opción. Con esto podrás averiguar si tu geometría se comporta bien con materiales que tengan una transparencia. También tenemos la opción de las sombras que van a permitir ver cómo se comportan nuestros objetos, nuestras formas de nuestro objeto, nuestra geometría ante las sombras. Otra opción que es el Cavity, que te permite visualizar sobre todo en las partes marcadas, en estas partes de aquí, si tus biseles están correctamente. Esto es para eso, para comprobar, vean que en este caso no se ve muy bien, pero si yo cojo una figura, vamos a coger un cubo. Te va a permitir visualizar estas esquinas para ver si tu iluminación, la fuerza, la iluminación de las esquinas, para ver si realmente tu objeto se comporta bien ante la iluminación de ciertos ambientes. También puedes activar Ballet, que hace lo contrario. Vean que, si yo quito esto, te va a hacer más dura lo que es las partes que se esconden, que se tocan. En este caso, para que puedas visualizar aquellas partes que están más escondidas y si se reflejan bien ante una escena completa. Esto va relacionado con el Ambient Occlusion. Fíjense que si yo lo quito, no hay nada, pero si yo lo pongo, se te va a permitir ver un poco las uniones de los objetos y poder visualizarlo de una manera más correcta. Pero hay una configuración mucho más potente, que es la configuración de tu propio Mac App. Para poder configurar tu Mac App y hacerlo a tu modo, porque si te das cuenta, vemos que tenemos algunos configurados. De hecho, este se utiliza, lo he utilizado, para hacer Normal Map. Es decir, haces una forma y a través de esa forma creas Normal Map como material, como PBR. Que ya en otro vídeo, ponlo en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo relacionado con eso. En este caso, fíjate que yo ya he puesto un Mac App, que me creé yo, porque me hacía falta un Mac App de esta manera para poder visualizar cómo se queda mi objeto con un Mac App de este tipo, para escenas específicas. Y después tenemos otro que generé aquí, que hice en verde, que es mate también, que no lo tenía. Y también puede ser interesante realizarlo. Sí, también lo puedes hacer de una manera correcta, lo puedes hacer con los materiales y hacer desde aquí. Te puede ayudar para algunos casos, pero en los casos donde necesites un Mac App y que no te ocupe tanto en el disco duro, porque esto consume más recursos, ¿vale? Si lo que quieres es trabajar sin que te pida muchos recursos del equipo, es mejor hacerlo por medio de los Mac App. En este caso, lo que vamos a conseguir, vamos a realizar, es un Mac App y tiene que ser con una esfera. Una esfera porque él va a identificar la esfera como punto de partida para hacer el Mac App. Ahora lo veremos en profundidad. Por eso él utiliza aquí esferas todo el rato. WSAD SMOOTH, yo a esta esfera le voy a dar un CTRL 2, por ejemplo. Si tomamos aquí el modificador de subdivisiones, se me activa en 2. Esto es interesante porque así va a estar muy suelizado. WSAD SMOOTH, ¿no? Para suelizado. Todo esto lo estoy haciendo en modo de objeto. En este caso, ya lo tenemos. Ahora imagínate que quiero cambiar el color, porque este color a mí no me gusta. Estamos en Mac App. En este caso, vámonos a la parte de visualización del render para poder ver qué estoy haciendo. Y vamos a utilizar algunos colores. Vamos a utilizar, por ejemplo, el amarillo, que amarillo no tengo ninguno. Lo interesante sería que lo hagamos desde el render ya directamente, no de la visualización. Y el consejo que les doy es que pongan Cycles. Yo lo voy a poner con la tarjeta gráfica que me renderice y le voy a dar a quitar el film. El film va a ser transparente para que tenga fondo transparente cuando hago el render. Bien, lo importante del Mac App no es solo el color, sino también la iluminación. Vamos a trabajar primero el color y después trabajamos la iluminación. Lo voy a hacer en metálico. Tengo un tono de este tipo, que me dé este brillo metálico para que no sea tanto, para tener un intermedio, un material intermedio, porque ya los tengo en brillo. Ya está en brillo, vale, pero en mate está este, pero no hay metálico. Está este también, que es interesante, pero metálico, metálico, creo que no hay ninguno. Entonces, una vez que tengo esto, quiero iluminarlo. A ver si tengo que toquetear alguna cosita más. En principio no quiero toquetear más. Ahora quiero iluminarlo. Para ello, nos vamos al shading. En el shading vamos al mundo. Y en el mundo, mayúsculas A, todo el mundo sabe cómo añadir un HDRI. Es interesante que lo hagas con HDRI. Lo puedes hacer también con la iluminación de Blender, con la iluminación que tienes aquí de las luces. Pero yo lo voy a hacer con iluminación de HDRI. Envíro un test tool para generar un HDRI y lo conecto. Si no sabes lo que es un HDRI, ponlo en los comentarios y haré un tutorial específico de cómo funcionan los HDRI. Incluso hay opciones para que te ilumine una escena con HDRI y que el fondo sea negro con el mundo para hacer un combinado con los nodos. Si quieres, me lo pones en los comentarios y haré un vídeo específico de eso. Bueno, voy a activar un HDRI. Voy a colocar este que tiene una muy buena iluminación. Me voy aquí a Render para ver lo que está sucediendo. Y en este valor le voy a dar un poquito para que me dé un poquito más de iluminación. Y yo creo que esta iluminación para mí es la correcta. Vamos a hacer un render. En el editor de propiedades vamos a configurar de Cycles en este caso. Vamos a cambiarlo en esta parte inferior. En vez de 4000 voy a ponerle 1000 para que me haga un render con solo 1000 samples. Pero yo quiero que sea solo 1000 porque si lo pongo en 4000 me va a tardar mucho. En este caso lo tenemos a 1000. Lo siguiente que voy a hacer es que me voy aquí a las propiedades del documento que se me va a generar. Y lo voy a poner en 1080. A 1080 está bastante bien. Y en las propiedades de la cámara, seleccionando la cámara, lo voy a acercar porque tiene que estar pegado al borde de la bola. Entonces vamos a acercarlo. De esta manera. Con la G lo ubicamos. Y que se tiene que quedar de esta manera. Entonces ya ves que se queda de esta forma iluminada. Si tú ves que estos puntos negros que están aquí de iluminación o de sombra. Que si quieres mejorarlos pues le pones una iluminación extra y así lo mejoras. En este caso ya lo tengo ubicado. Y me gusta como ha quedado este objeto con esta iluminación. Y ahora procedo a hacer el render. Una vez que tengo el render realizado me voy a imagen. Le digo guardar como. Y lo guardas. Tienes que guardarlo en una carpeta donde no se vaya a borrar. Esto es interesante que lo puedes guardar incluso en la carpeta dentro de Blender. Creas una carpeta, pones Macup y lo guardas dentro. O lo guardas dentro de los Macup de Blender que ya vienen configurados. Como tú quieras. O en una parte del disco duro. En este caso tiene que ser con R, G, B, A. Esto significa que va a tener el fondo transparente. ¿Vale? Te va a hacer una imagen con el fondo transparente. Que es lo que se tiene que hacer. Y en principio no tienes que cambiar el nombre. En este caso vamos a ponerle aquí. Ejemplo. Le das a guardar. Ahora para incluirlo dentro del Macup. Tienes que irte a sólido. En sólido. Para que con el objeto seleccionado por ejemplo. O sin seleccionar. No pasa nada. Vamos a la pestaña de los Macup. Y en la rueda dentada. Vamos a ver una configuración. Se te va a abrir directamente el Macup. Donde ponen Macup. Le vamos a dar instalar. Y vamos a buscar el Macup que acabamos de crear. Entonces en este caso es este que está aquí. Seleccionamos este Macup. Le damos a instalar. Y ya lo tenemos instalado. Para que quede guardado. Como norma general Blender. La versión última. Tiene el stick aquí en estas tres líneas. Tenemos un índice autoguardado. Y está activado. Esto significa que todos los cambios que vayamos a hacer. Dentro de estas preferencias. Se van a guardar automáticamente. Entonces ya yo lo tengo guardado. Si ves que este stick no está activado. Deberías de activarlo. Y ahora vamos a hacer un nuevo. Objeto por ejemplo. Y vamos a poner aquí una esfera también. Una V esfera. Con WSS para suavizado. Y ahora me voy aquí a Macup. Y fíjate que los Macups ya se me han quedado instalados. Lo tenemos aquí abajo. Selecciono esto. Y fíjate que ya me funciona adecuadamente. Este Macup. En todos los objetos que vayamos a poner. Incluso si yo le voy a poner aquí a Susan. Mayúsculas A. Vamos a poner control 2. Para poner dos subdivisiones. Y fíjate que el Macup está trabajando adecuadamente. Incluso en Susan. Fíjate que también tienes lo que es la transparencia también activa. Puedes utilizar las sombras. Y puedes utilizar también el Cavity. Para trabajar estas partes. Vean. Si no te has suscrito ya. Suscríbete. Regálame un like. Y seguiremos encontrándonos en los siguientes tutoriales de Blender.